Allí en el sur se llevó adelante, primero solo, después con esposas. Exactamente, primero se juntaron Horacio Rodríguez Larreta con el ex presidente Mauricio Macri. Dicen que fue una charla informal y de amigos, evitan dar precisiones sobre cuál fue el contenido político de esa charla, aunque se trascendía en el día de hoy que se habló bastante del dolor que genera a veces el fuego amigo. Las críticas que le hacen al jefe de gobierno porteño los halcones dentro del PRO que terminan hiriendo y que entienden tienen que cesar antes de que arranque decididamente la campaña en el 2023, porque si no obviamente generan un doble rebote. Del otro lado obviamente lo acusan justamente al jefe de gobierno porteño de algunas operaciones en sus contras y de referentes justamente del espacio. Y en el día de ayer por la noche se juntaban con sus parejas, con Milagros Meilin, que es dueña el padre de allí, uno de los countries en el sur, en el cual está parando. Ah, no sabía, el padre, la familia de ella. Creo que entiendo que son propietarios ahí en Cumelén, estaban obviamente cerca también de la casa de Mauricio Macri, terminaron cenando los cuatro. Habrá que ver si es ya una presentación en sociedad, entiendo que se conocían. Porque ya había trabajado Milagros, que acaba de renunciar a la gestión porteña con Vidal, una de las que ha salido a hablar en las últimas horas y dejó en claro esto que yo te contaba antes, de cómo cortémosla con la interna entre nosotros, empecemos a poner justamente la pelota en el otro lado. ¿Sabes qué pasa? Si la oposición, en este caso esta oposición, no se ponen a trabajar ya, el oficialismo no dejó de trabajar, ellos están todo el tiempo en la acción. Bueno, de hecho estaba reunido, lo veíamos hace minutos, en Casa Rosada, contra la Corte Suprema. Ellos no paran, ellos están permanentemente tejiendo. Y digo, bueno, la oposición, para que nos saquen de esta situación, el pueblo, nosotros necesitamos saber qué van a hacer, de qué manera, cómo nos van a sacar de esta situación económica compleja, entre otras cosas. Entre otras cosas porque en muy poquito, en dos meses, empezamos a tener las primeras votaciones. Vamos a tener internas en febrero. Y a pesar de estos 15 días, que a veces muchos se los toman para descansar, incluso en la agenda legislativa, hay una agenda legislativa que está planteando el gobierno en extraordinarias, vinculada obviamente con el juicio político de los temas. Dicen el 9 de febrero, de enero, perdón. Exactamente, allí vas a tener reuniones en la costa, si crees que lo desarrolló. Bueno, un ratito porque ahora nos vamos a...